Estamos transmitiendo, como ya les platicábamos, completamente en vivo desde la cervecería de barrio con muchos fans que de verdad nos han hecho muy felices, celebrando a Riva anticipadamente en el Riva Fest. Y es momento aquí, en esta mesa, de darle la bienvenida a una mujer que yo admiro muchísimo porque ella sí, de verdad, hace todo. O sea, hace todo, todo. Es preciosa, empecemos por ahí, que eso, bueno. Pero además es inteligente, es simpática, es cantante, es conductora y es maravillosa Raquel Vigorres en el Bronx de los 40. ¡Qué bonita presentación! Me voy a arrancar con las mañanitas cubanas para Riva en su cumpleaños. ¡Aceptamos! Felicidades Riva en tu día, que lo pases con sana alegría, muchos años de paz y armonía, felicidad, felicidad, felicidad. ¡Bravo! ¡Guau! O sea, ¿qué es esto tan hermoso? No te puede ir mal este año, no hay manera. No, ya estoy, pero bendecida. Oye, somos unas mañanitas caribeñas, de parte mía y de parte de mi productor cubano, que también pasó por aquí hace poco y salió enamorado de ustedes dos, no sé qué van a hacer. ¿De verdad? Un saludo al productor, que muchas, muchas gracias. El Ale Rus vino hace poco con ustedes y me dijo, ay, no, es que ellas, y le dije, pues decidete. ¡Decídete! Podemos ser las tres, Raquel. Claro que sí, acá. Está regresando el martes y no tiene papeles, está buscando una mexicana para casarse. Ustedes digan, ay, si no fui yo. Ay, si no podemos ni nada. Yo estoy casada y soy colombiana, entonces no. No, pero ya uno se puede naturalizar muy rápido. Yo también ya soy mexicana. Es que yo le he tenido miedo al examen porque es que está fuerte ese examen de la profesión. Pero bueno, hablemos de todo ese camino maravilloso, querida Raquel Vigorra, que has hecho con pasión, con amor, con entrega, con disciplina, con magia. Y hablemos de cumplir el sueño de grabar tu disco. Hablemos de Diosa, por favor, que es el primer sencillo de este sueño que estás cumpliendo en este 2024. Oye, sí un sueño y contraviento y marea, porque la mayoría de la gente que luego te acompaña en el camino, cada vez que traes un sueño que te dice la gente, no, eso no. ¿Cómo para qué? ¿Para qué un disco? ¿Para qué? Total, si eso ya ni se... No, cada vez que uno quiere emprender en algo, oye, voy a poner mi... No, no es el caso, ¿no? Pero voy a poner una sex shop. La gente te dice, ¿para qué? Si la gente ya ni tiene intimidad. Oye, quiero poner mi taquería. ¿Para qué? Hay muchas. O sea, la gente te tira abajo los sueños con una facilidad. Ni lo vas a hacer con su dinero, ni con su esfuerzo. O la gente te dice que no. Sí. ¿No? Qué fácil es juzgar, ¿no? O decirte, o pararte, ¿no? De, no, ¿pa qué? Un programa de radio, ¿pa qué? Hay muchos. No le vas a ganar a la número uno. Y ahora ustedes son la número uno. Ahora son ustedes las número uno. Ya miren por qué amo a Raquel Vigorra. Ya se dieron cuenta. La he amado toda mi vida sin conocerla. Desde el llame ya. Oye, pues fíjate, el año pasado, saliendo de la locura de la Casa de los Famosos, yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ya no quiero irme de sencillo en sencillo, porque antes de entrar había hecho un sencillo, un amor así, un tema que le regalé a mi marido. Y, bueno, nos fue bien y todo, pero yo le dije, no, yo tengo ganas de que la gente ponga una playlist y vaya conmigo musicalmente hablando como se hacía antes. Yo tuve dos discos, pero hace, uh. Entonces, ahora dimos con este productor cubano que se llama Alejandro Ruz y yo empecé a trabajar con él y le dije, mira, tengo tres, cuatro temas. Entre esos, el de Diosa, que estoy ahora en promoción. Y de momento empezamos como que a hacer química, a entenderlo y cada propuesta de cosas musicales que yo le traía. Él no me decía que no, ya eso es bastante avance. Es un gran paso. Es un gran paso, ¿no? Y, bueno, nos sentábamos en el piano y empezamos a trabajar y así empezamos a hacer casi como 20 temas. Finalmente terminó el disco en 15 temas. Y fuimos después con otro productor cubano que también yo quiero mucho, que tiene como nueve Grammy y es de mucho prestigio, es Aneiro Taño. Y todos los días le tocábamos la puerta y, Aneiro, te traje un cafecito. Ya no sabía cómo comprarlo. Por favor, escucha mi proyecto. Ya que me escuchó, me dijo, Raquel, me encanta. Suena muy con un sello que no se parece a nada, no es un copy, ¿no? Entonces, bueno, te lo voy a mezclar y te lo voy a masterizar. Ya está terminado el disco. Lo vamos a sacar hasta el 15 de octubre por ahí. Pero por lo pronto estoy con Diosa porque vamos a cantar en el Zócalo con toda la marcha del orgullo. Es un tema de empoderamiento que tiene metales y que tiene mucho de... Nada, yo soy muy descarada a la hora de escribir. Yo no le pregunto a nadie, yo me aviento. Es que así debe ser. Es que así debe ser porque creo que sí se necesita mucho valor en general para hacer cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que sea nueva. Y justamente platicando de lo que decías de la gente que te dice, no, hay alguien, no tienes que decir nombres, evidentemente. Hay alguien a quien hoy quisieras volver a ver y decirle, ah, ¿cómo de qué no? Uy, yo creo que la mitad es la gente que me ha encontrado en el camino. Empezando hasta por mi papá. Porque a veces en la casa, ¿no? Que los papás tienen miedo. No te dediques al medio artístico porque hay mucha fiesta. Chicos, fiesta hay donde quiera. Este, y mi papá era así de que no, ¿cómo México sola con 20 años? Y mi mamá era, claro, tú puedes. Y el papá, no. Y ahora le digo a mi papá, ¿qué hubo? No, que no. Pero no lo hacen por malo. Es parte de la gente que te acompaña. Tiene miedo a que sufras. Tiene miedo a que fracases. Tiene miedo a que las cosas no te salgan como tú esperas. Pero yo creo que para eso debemos estar preparados todos, para el no, para el fracaso. Es parte de, malo es quedarte con las ganas. Además de esos no es que aprendemos, es que tomamos escarmientos, que decimos, bueno, la próxima vez lo puedo hacer mejor. Yo quiero que hablemos un poquito de la letra de diosa porque me fascina el coro. Que tu luz nadie la aguante. Mienten, te devoran y tú de pie como una diosa. O sea, esto es algo que es un mantra. Pero sabemos y tengo entendido que es una canción que te costó varios años sacarla de tu sistema. ¿Por qué fue eso? Bueno, porque hace como cuatro años yo tuve sin querer un escándalo mediático, una ola mediática. Cosas que pasan que también las tienes que vivir. Es parte de. No pasa más que de que te haces un poquito más famosa. Nada más que en el momento en tu casa eres el patito feo llorando de que ya no quiero que digan eso de mí. Y yo recuerdo que hace cuatro años, cuando esto me pasó, yo iba al programa de televisión y yo me iba cantando todo el camino. Arriba y adelante. Que tu luz nadie la aguante. Mienten, te devoran. Y tú de pie como una diosa. Diosa. Y me miraba al espejo llorando y decía, eres una diosa. Tú vas a poder salir adelante. Ya callaremos boca. Mientras me quitaba la lágrima. Y ahí la dejé. Y ahora cuando empecé a trabajar con el productor. Y yo le dije, tengo un tema que me debo. Lo traigo al estudio y le digo, a ver, escucha el coro. ¿Qué te parece? Y le dije, me lo imagino pop, me lo imagino discotequero, me lo imagino bien adelante, le quiero meter metales. Solo tenía el coro. Y entonces él entra a trabajar y hace todo este beat que si te fijas es como un tren, va muy rápido. Y yo me vino la melodía con la letra y empecé a desahogarme hablando eso de que, de cómo a veces la gente se sube al tren del mame, te critican, no saben ni por lo que tú estás pasando, tejen la trama. Y finalmente tú estás ahí con todas tus emociones aguantando vara, pero no dejas de ser una diosa. Entonces hay una parte que la canción dice, pero que ellos se pensaban que son folos, me importaba, no, no me conocen bien. Qué montaje tan barato, los creía más sensato, ya sabemos quién es quién. Porque al final todo cae por su propio peso, ¿ves? También venía después de la Casa de los Famosos que uno se vuelve como más descarado. Usted dice, ya si me vieron, ya si me vieron, ya si me vieron así, ya si me nominaron, me volvieron a nominar, me metieron, me sacaron. Me dice, ya, ¿qué? Entonces se siente también como más libre para tú decir lo que tú piensas o lo que tú sientes. Y bueno, estrenamos esta canción ahora que acabo de cumplir años y hicimos el video, una partecita en Las Vegas, otra parte aquí. Mi esposo es el productor y director del video y yo le dije, yo quiero verme ganando dinero, tú sabes. Entonces nos fuimos a un casino, me veo agarrando todas las fichas que son de mentira, pero yo imaginándome que me estaba saliendo del casino en millonaria. Y creo que esta es una parte que tenemos que hacer todos, todos los días. El levantarte y en vez de decir, ay, debo las tarjetas, ya me están llamando. No, soy próspera, soy diosa, soy fabulosa. Y el teléfono empieza a sonar y te empiezan a llamar para cosas buenas. Llame ya, llame ya. Yo quiero tomar este minuto aquí en el Brunch de los 40 con Raquel Vigorra para darle un aplauso a esta mujer. Porque si hay algo que yo admiro de ti, además de tu actitud y tu talento, es que te has mantenido de pie frente a adversidades y siempre con una dignidad y una actitud. Me van a hacer llorar. Te admiro de verdad muchísimo. Mira, yo creo que esto es de todos los días. ¿Sabes? Mira, ahora tengo mi niña de nueve años que va a empezar en una telenovela, la de Mi amor sin tiempo. Luego se las voy a traer para que platiquen con ustedes. Van a ver todos los tips de belleza que les va a dar porque es tremenda mi hija. Y yo le digo siempre a mi niña que es muy sensible. Y yo le digo, mi vida, no es contigo. Es de ti, pero no contigo. Mamá, que si la amiguita me miró y entonces ella me dijo, le digo, no es contigo. Tú sigue en lo tuyo. Tú da gracias a Dios que tienes esta oportunidad de hacer lo que amas y tú sigue adelante. Y yo creo que eso es irlo manejando con los años. A veces es duro. Esta es una carrera, ustedes lo saben, esto es duro porque a veces cuando no estás al aire o cuando no estás en el éxito, hasta los mismos compañeros ni te saludan. Y estás al aire y todo el mundo te llama, oye, invítame, oye, llévame, ¿no? Sí. Pero es parte de, es parte de, es no bajarte nunca del tren, es seguir proponiendo, seguirte reinventando. Yo recuerdo cuando me hablaron para Casa de los Famosos el año pasado, yo le había dicho a mi esposo, ni muerta, yo voy a hacer eso, porque yo tengo una familia, te tengo a ti, a mi niña. ¿Qué necesidad tengo yo de entrar con unos locos que quién sabe con quién me vaya a tocar? Y eso lo dije en una noche. Al otro día, como buena Gemini, me levanté y dije, si voy, le dije a mi marido, si voy para Casa de los Famosos, porque mira, ahí voy a conocer nuevo público, voy a estar más cerquita de la gente. Y me metí en esa loquera. Entonces, también hay que atreverse. Pues sí, claro, es que el mundo es de los que se atreven. El mundo es de los vivos, de los que saltan. Y tú, Raquel Vigorra, como bien lo decía Gaby al inicio, lo has hecho todo, o sea, modelo, actriz, cantante, escritora, columnista, conductora. ¿Cuál de todas las facetas de Raquel Vigorra es tu faceta favorita de ti misma? Mira, yo creo que yo descubrí este medio artístico a través del entretenimiento. Lo primero que yo hacía era entretener a mi familia. Era la típica niña que la mamá le decía, Raquelita, ya llegamos a casa de tu tía. Hazle como Rafaela Carrá. Y ahora cántale como Quiero amanecer con alguien de Dariela Rojo. ¿Qué tal? Yo chica con esas canciones, ¿no? Cántales el hombre que yo amo. Sí, claro. Entonces, yo empecé a entender esto de que cuando entretienes a la gente, empecé con la familia, la familia era así de que, ay, se reían, me aplaudían y yo me sentía aquella. Entonces, cuando yo empecé a modelar y después empecé a hacerle coros a un cantante, después me fui a España y empecé en la televisión, descubrí las cámaras y descubrí lo padre que es entretener, que es lo que hacen ustedes, entretener, acompañar, estar. Es algo tan bonito y más cuando lo puedes hacer masivamente. Entonces, cuando llegué a México hace 30 años, que empecé en la televisión también, y desde que yo empecé, yo decía, le hablaba a los productores, quiero sacar una canción. Así me escribí el y no me importa por necesidad. No tenía quien me diera canciones y empecé a escribir y ahí me di cuenta y me fue bien con el y no me importa y por ahí me seguí. Entonces, creo que de todas, la más completa es subirte a un escenario y cantar, porque ahí entretienes, ¿ves? Yo les platico, les canto, les bailo, les como la fruta. Entonces, es como que la de cantar es como un poquito de todo. Claro. Es como un poquito de todo. Ahora, la verdadera pregunta aquí es, ¿qué no sabes hacer, Raquel? Ay, cállate. Es que sí. Hay algo, tiene que haber algo, Raquel. Que por más que te hayas esforzado, no se lo va. Bueno, mira, el con grino me queda. O sea, los moros con cristiano no me quedan. Yo sé poner la olla de presión y hago los frijoles y hago la ropa parte y después no sé mezclarlo. La verdad, la cocina, algunos platillos, no. Mira, siempre estamos aprendiendo a hacer algo. Siempre estamos aprendiendo. Regándola es como aprende a hacer las cosas, ¿a poco no? Claro. Ay, pero ¿cuántas porras me echaron, muchachas? Pues te las mereces, Raquel Vigorra. Vámonos a vivir todos en la misma casa. Hagamos una versión B de la casa de los famosos. Aquí solo decimos verdades. Estamos con Raquel Vigorra, que por supuesto en redes sociales está como R Vigorra, para que la sigan, para que se dejen contagiar de esa energía tan hermosa. Raquel, además vas a estar en la marcha del Pride en el Zócalo, que es un lugar tan icónico, cantando esta canción que tiene esa historia tan bonito. Así que te queremos felicitar y celebrar por eso, de verdad. Y así, mañana voy a estar en el Lunario, me invitaron los chicos de Déjà Vu a presentar Diosa. Y entonces me atreví a decirle a José Luis, que es el director de la banda, le dije, ay, dame chance de ocho y media a nueve, yo a abrirte, llevo mis músicos y voy a cantar estas canciones que son más íntimas, que no son tanta fiesta, pero que cuentan mucho de todo lo que he vivido, amor, desamor y todo esto. Y el Lunario está muy caro, muchachas. Entonces yo le dije, préstame media hora y así nada más pago los músicos. Y me dijo, sí, está bien. Entonces, de ocho y media a nueve, yo voy a estar con este concepto más íntimo, en vivo, me llevo metales, el piano, el tre cubano, que es un sonido muy característico y este disco va a traer estos sonidos. Y ya después entra el show de Déjà Vu y ya me disfrazo de artista y me subo a ser diosa con los chicos de Déjà Vu. Pero primero algo íntimo de ocho y media a nueve, por si todavía hay boletos ahí, los espero en el Lunario. Me encanta. Raquel Vigorra en el Brunch, maravillosa mujer. Y espere, la casa de los famosos, versión 2.0, el Brunch y Raquel Vigorra. Pero va a ser pura buena onda, entonces yo creo que no, no, o sea, no sé. No nos vamos a nominar, no nos vamos a nominar. No, al contrario. Nos vamos a nominar para abrazarnos. O para darnos regalos. No vamos a hacer complot. No. No nos vamos a quitar la comida. No. No existe en este programa. No nos vamos a bañar con agua fría. No, no. De hecho, tampoco vamos a transmitir 24 horas ni nada de eso. Ah, ok. Tú tranquila. Pensé que iba a estar diciendo, de hecho, tampoco nos vamos a bañar. No. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Raquel Vigorra con nosotros en el Brunch de los 40. Un aplauso para esta súper mujer. Una verdadera diva potra poderosa en el Brunch. Pero Raquel, gracias por tu presencia y gracias por esa energía tan hermosa. A ustedes y feliz cumpleaños. ¡Ahhh!